Ay, qué más da, si no soy la misma de ayer, este día me ha hecho cambiar Y a todo me da igual, y todo me da igual, si hoy he sido capaz Si no despierto, y es el día perfecto, los pájaros planean al viento, mi autoestima se eleva al cielo No hay rincón para el rencor, mi corazón se asoma al barco, hoy he descubierto algo nuevo, sonreír sin hacer esfuerzo No existen defectos en mi alrededor, no hay complejos ni conflictos sin solución, y a este día gris le doy color No hay personas que me hagan sombras en mi visión, tengo claro el objetivo, esta es mi misión Ay, qué más da, si no soy la misma de ayer, este día me ha hecho cambiar Y a todo me da igual, y todo me da igual, si hoy he sido capaz Hoy respiro diferente, no creo en milagros, no quiero halagos que sean falsos No me derrumbaré, aunque las puertas se estén cerrando, sé que encontraré Y alguna que se abra a mi paso, aunque la lluvia en papel es falco, en el camino que he tomado Tienes que ser fuerte, para afrontar y vivir el presente Sabes bien, el mundo piensa diferente Ay, qué más da, si no soy la misma de ayer, este día me ha hecho cambiar Y a todo me da igual, y todo me da igual, si hoy he sido capaz I'm trippin' out, I'm trippin' out of your face I'm trippin' out, I'm trippin' out of your face 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 Gracias.